Vamos allá con el tercer, Preguntas y Respuestas. Alexandru Tutuinao, ¿se puede crecer solo con la dieta hasta cierto punto? La respuesta así breve y general es que no, pero hay escenarios en que sí. Poco probables, pero existen. Por ejemplo, pongamos que tú estuvieses siguiendo una dieta especialmente horrible, o sea, una dieta estándar como la que sigue la mayoría de personas, ¿no? Comes bollos, comes pizzas, te tomas refrescos, luego varios días a la semana te emborrachas, esa es obviamente mala, ¿no? Y con esta dieta no se puede construir músculo, no se puede, a menos no el que el cuerpo requiere. Pero luego hay otras dietas que se venden como sanas, con las que tampoco se puede. Por ejemplo, algunas dietas veganas, especialmente horrible la frutariana, solo comer fruta. Bueno, pues con esta dieta es terrible para ganar músculo, por lo tanto, si pasas de alguna de estas dietas horribles a una dieta que incluya alimentos frescos, grasas animales, proteína animal, algo de carbohidratos, vas a ganar músculo. Bueno, es que antes vas a dejar de perderlo seguro y a lo mejor ganarás un poco. Todo esto suponiendo que tu cuerpo lo requiera, porque cuando tú dices solo con dieta, entiendo que dices solo con dieta sin ir al gimnasio, ¿no? O sin hacer deporte. Pero tu cuerpo lo va a requerir si tu actividad diaria implica músculos, por ejemplo, si vas andando a sitios, si subes escaleras, si paseas los perros, si limpias cristales, si cuidas del jardín, si cargas con las bolsas de la compra, pues un buen trecho. Todo esto exige trabajo muscular y tu cuerpo se va a querer adaptar. Y si tienes una buena dieta, pues ganarás más músculo que si sigues una dieta de mierda. Otro motivo podría ser que tu dieta horrible estuviese afectando a tus niveles hormonales. Por ejemplo, una dieta súper alta en azúcar, en alimentos procesados, con todos los químicos, comiendo de cosas precocinadas, de contenedores, de paquetes de plástico, todo esto va a hacer que tus niveles de hormonas anabólicas caigan por los suelos. O si estás muy estresado y tienes el cortisol por las nubes, todo esto te va a impedir ganar músculo. Pues pongamos que tú cambias la dieta y te pasas alimentos frescos, como lo que dije antes, y además descansas mejor y meditas y te relajas, pues vas a ganar músculo porque tus niveles hormonales volverán a un nivel, bueno, no te digo que te subirán como si fuese aquello espectacular, pero volverán a donde debían estar y no podían porque tu dieta se lo impedía. Y el último escenario, por supuesto, es si usas esteroides anabólicos. O sea, se inventaron para que gente que no podía hacer actividad física ganara músculo, por lo tanto ganara músculo. 2. Javier Díez. Hola, filósofo. Me gustaría preguntarle qué opinión tienes sobre la carrera continua. Soy una persona que además de esta disciplina también practico calistenia, hago de bici y camina. ¿Ha corrido usted alguna vez fondo o por el contrario se ha centrado siempre en entrenamientos de musculación? Un saludo y gracias una vez más. Gracias a ti, Javier. Sí, yo nunca he hecho fondo, soy más rata de gimnasio o más de deporte individual, pero sí, más anaeróbico que aeróbico, si lo prefieres. Mi opinión sobre la carrera continua, deporte como cualquier otro, si te gusta, es genial que lo practiques. Entonces, sí que te diré que por gente que sé que lo practica, te puedo decir que puede llegar a ser bastante lesivo, sobre todo a nivel articular por el impacto constante de la carrera. Especialmente si no usas calzado adecuado, si no tienes una buena técnica de carrera. Porque mucha gente piensa que corres, me pongo a correr. Bueno, cuidado porque va a la ciudad, asfalto, todo esto es muy duro para articulación. Es recomendable correr por arena, correr por césped y, bueno, en cualquier caso, un calzado adecuado. No es barato, pero te puede ayudar a prevenir ciertas lesiones. En cambio, todo el mundo que corre me ha dicho lo mismo. Le ayuda a desconectar, a relajarse, cuando corre, bueno, está en otro mundo y algo que te proporciona una sensación tan buena, merece la pena, siempre. Ah, y sí que te recomendaría que si solo haces carrera continua, de vez en cuando, un par de veces a la semana, hicieses un poco de sprint. Simplemente para que el corazón también trabaje a esas pulsaciones, bueno, bastante más altas, ¿no? Oscar Merino. Personalmente, la foto de la camiseta amarilla me parece muy simpática. Refleja a una persona segura de sí misma y sin complejos. Claro que es mi opinión, que seguramente no coincida con el gusto del gran público. Gracias a Oscar. Oscar, sí, bueno, la foto de la camiseta amarilla fue una especie de auto, no, broma, pero sí, autochiste, pero al final me gustó. De hecho, me haré una nueva foto, pero será en esa línea, porque ahora las melenas son mucho más largas, me llegan por aquí aproximadamente. Así que me la haré cuando encuentre a un fotógrafo que esté dispuesto a hacérmela. Josué, básicamente, Josué tiene problemas de lesión lumbar y le molesta o no puede hacer sentadillas con barra o pesos muertos con barra, etc. Hace zancadas, pero digamos que requiere más peso que el que puede sostener las manos, ¿no? Le falla el agarre antes que las piernas. Pues, Josué, tienes muchas opciones. Por ejemplo, la más sencilla, podrías utilizar straps, ¿no? Esto que se llaman agarraderas, que se atan aquí a la muñeca y luego a la mancuerna. Entonces ya te olvidas del agarre y te centras en la pierna. Después, más alternativas. Podrías probar hacer sentadilla con la barra trap, esta barra hexagonal, desde el bloque o desde el rack. O sea, no desde el suelo, sino un poquito más arriba. Eso te va a aliviar mucho el lumbar. Si tenéis barra trap en el gimnasio, pues pruébala. O podéis hacer lo mismo haciendo peso muerto con la barra por detrás de las piernas. La sensación es totalmente diferente. No carga para nada el lumbar, muy poco. Y de nuevo, si metes a hacerlo desde el suelo, lo haces desde más o menos la rodilla, desde el rack o desde el bloque, mucho mejor. Y luego, para mí un ganador es sentadilla búlgara con landmine por delante. Aquí y una de las piernas de atrás elevado. Fantástico. Luego, todo lo que es trabajo unilateral. Por ejemplo, box squat a una pierna, zancadas para atrás a una pierna. Y puedes hacerlo también sosteniendo aquí delante un kettlebell o una mancuerna o lo que sea. Luego, para femoral puedes utilizar curls con fitball a una o dos piernas. Curl de femoral sentado a la máquina. Para femoral y glúteo, pull throughs con polea también, porque viene la carga desde detrás. Luego podrías ir por tu gimnasio o cerca de escaleras. Te agarras las mancuernas y subes las escaleras de dos en dos. Sube, 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 sube. No hace falta que las bajéis. Solo subes, subes, subes. O si tenéis la máquina de escaleras, la step master o step master, como sea. Pues te la coges y se va subiendo y subiendo y subiendo con las mancuernas. Con straps si hace falta. Y sobre la prensa que comentabas, que hacías prensa. Cuidado con la prensa a 45 grados. ¿Por qué para mucha gente puede llegar a ser más perjudicial que beneficiosa? De hecho es que la gente cuando las piernas están atrás, arquea el lumbar, hace butt wang. Entonces eso es mucha fuerza compresiva directamente en el lumbar. Sobre todo porque mucha gente no hace bracing, no coge aire en el abdomen, no aguanta como en una sentadilla. Espero que lo hagáis así en una sentadilla. Solo que simplemente deja bajar las piernas, el lumbar se hacía y ¡boom! Todo eso es mucha fuerza compresiva. Así que cuidado con la prensa. 5. Daniel Castro. Hola, quisiera saber si se puede hacer un conteo de calorías en un periodo de tiempo de más de un día. Es decir, si tengo que hacer una dieta de 3.000 calorías y no alcanzo un día, por ejemplo, quedan 2.700. ¿Podría equilibrar el día después pasándome lo que me faltó? Es decir, consumiendo 3.300 o incluso equilibrar totales en la semana. A ver, poder puedes, pero si es un día que no llegas, no hace falta. Ahora, si ves que varios días, por lo que sea, por trabajo, no llegas, pues sí, puedes compensar. Y lo de la semana también. Puedes, por ejemplo, plantearte un escalonio objetivo a la semana, hacer una media de cada día, pero si cada día no tienes el mismo número, da igual. De hecho, esto es cierto, pero suele ser cierto al revés. La gente, por ejemplo, hace déficits de 300 calorías durante la semana, que quieren perder grasa, y luego el fin de semana se meten pizzas, se meten alcohol, se meten dulces, y hacen superávit de 1.000 calorías cada día, de 1.500. Y luego dicen, no pierdo. Claro, es que ha pasado la semana, y el cómputo de la semana no ha habido déficit. Ha habido 5 días con déficit, pero los días de no déficit, pues ha habido superávit. Entonces, para que veas que lo de las semanas es cierto. Y también puede ser cierto al revés. 6. Javier López. Hola, filósofo. Aquí tienes mi propuesta del logo. Pues gracias a Javier, que fue el único que participó en el concurso, aquí podéis ver su propuesta. Y al final lo que he pensado es que, claro, un concurso con un solo practicante es un poco deslucido. Así que lo que haré será esperar un poco más. Quizá cuando llegue una cifra de suscriptores así redonda, ¿no? Pues plantearlo de nuevo o hacer un nuevo diseño. Carlos CBL3. Muchas gracias. Le daré una buena intentona. A ver qué tal. Saludos. Gracias a ti, Carlos. Bueno, Carlos comentaba en la anterior pregunta y respuesta que tenía problemas de irregularidad, de motivación, por un tema de trastorno digestivo, de colon, etc. Pues espero que te hayan servido los consejos, que los pusieras en práctica y que nos cuentes cómo te fue. Si has notado alguna mejoría o si quieres preguntar algo más al respecto, ¿de acuerdo? Seguimos. Greta, que tiene un equity. Hola, muchas gracias por todo lo que nos enseñas con cada vídeo. Gracias a ti, Greta, por valorarlo, porque tú llevas mucho tiempo como suscriptora. Muchas gracias. Y por participar. Te propongo también que hagas una convocatoria para la música de presentación del canal. Me gustaría hacer un aporte ya que soy músico. De nuevo, muchas gracias. Y saludos desde México. Pues mira, fenómeno que seas músico. Y te refieres a la música de la intro de los vídeos, los 3-4 minutos, hay 3-4 segundos. O haces música para un vídeo, tipo varios minutos de música. En cualquier caso, por supuesto. Estás súper invitado a hacerlo. Y hablo convocatoria. Todo el mundo que sea músico y quiera aportar su música, puede hacerlo. Subidlo a YouTube para que todo el mundo pueda escucharlo y valorarlo. Y si hacéis música para este canal, seguro que tendrá un uso. Porque todos los vídeos tienen música, los blogs tienen música. Así que por favor, hacedlo. Mr. Nap. Hola, Filosofo de G. Infectarte en primera instancia por tu canal y el contenido de este. Te felicito por los vídeos y ojalá seas así. Pues muchas gracias, seguiremos así. El canal va evolucionando, pero siempre mirarás respetar la esencia del canal. Y nos habla de su situación. Horario bastante complicado. Básicamente, desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, pues no puede entrenar porque está trabajando. Y pregunta si conozco alguna rutina de ejercicio que pueda aplicar en este tiempo para sacar musculatura. Entiendo que si tienes ocupado de 8 a 22 horas, solo puedes entrenar o antes de las 8 o después de las 22 horas. Pero claro, ya veo que son muchas horas de trabajo y probablemente estés cansado. Así que para ti la solución sería, seguro, full body, dos días. No quieres machacar al cuerpo. Simplemente ve dos días y cada día haces todo el cuerpo. Cuerpo entero. Entreno es súper básico, pero súper eficiente. Una sentadilla que te guste, un press de muerto rack pull que te guste, un remo, una dominada y un press vertical. Y si quieres un press plano, pero que tampoco te falta. Y con esto, tiranillas. Si mejoras esos ejercicios, vas a la musculatura. Puedes plantearte incluso un día tirar a fuerza. Hacer repeticiones muy bajas. Tres repeticiones, incluso una rep máxima, para ganar fuerza. Y el otro día, hacer más saltas. Más de bombeo, más de 15, 20, o más series. Descansar menos. Para trabajar todo tipo de... Poner la musculatura de todas las maneras. Para favorecer que se crezca. O planteártelo por etapas. Tipo, estarte un par de meses yendo a fuerza. Y luego un par de meses yendo más a hipertrofia. Y luego así, yendo y volviendo. Básicamente, puedes hacer una perinización por bloques. Que es esto de meses, meses. O algo concurrente que le llaman ahora. Que es de, en la misma semana, trabajar un día más a fuerza. Y un día más a volumen. Si lo preferís. Pero básicamente, si ganas fuerza. Vas a ganar músculo. Si añades trabajo, volumen. Vas a ganar músculo. Por lo tanto, así ganas músculo. Y con solo dos días, tienes cinco para descansar. Así que vas a crecer. Si comes bien, vas a crecer. 10. África Banda. Hola, filósofo. Practico deporte a diario para mantenerme en forma y paliar los síntomas debido al trastorno depresivo que padezco. Sufro con frecuencia contractual y sobrecargas musculares sin hacer ejercicios a muy alta intensidad. ¿Hasta qué punto crees que puede estar relacionado con mi enfermedad mental? Pues bastante. Probablemente. Los trastornos depresivos, ansiosos depresivos, etcétera. Son muy inmunodepresivos. Normalmente, te cuesta dormir. Por lo tanto, te va a costar recuperar. Estás más expuesto a resfriarte, gripes, gripe intestinal, artitis. Todo esto es muy típico en gente con este tipo de trastornos. Porque el cuerpo tiene que descansar y es cuando se regenera, se recupera cuando está sano. Si no puedes descansar porque aquí estás pensando, 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 eso no es bueno. Entonces, sí, es muy típico. Piensa que un cuerpo que no ha recuperado bien es más susceptible a contracturas, a lesiones. Bastante relacionado, sí. Así que, bueno, supongo que ya lo sabes, pero tratar de mejorar en esto. No quiero decir que dejes de hacer ejercicio. Es muy importante que lo hagas para el tema. Pero, bueno, lo más importante es atajar este tema a la depresión. Que se sale de la depresión, créeme. Espero que tú lo hagas pronto. Última pregunta. Alejo J. ¿Cómo programas los ejercicios para una rutina full body? Pues como cualquier otra rutina, la rutina full body es una forma de entrenar, pero debe obedecer a un objetivo. Tú, antes de hacer este entreno full body, debes saber qué quieres con este entreno. Y cuando lo sepas, entonces organizas la rutina full body. Es decir, ¿tú qué quieres? ¿Quieres mejorar en fuerza en unos ejercicios concretos? Pues entonces, empiezas con esos. A repeticiones bajas y luego sigues con accesorios para estos ejercicios. Repeticiones un poco más altas y después lo demás. O quieres mejorar en músculo, pero especialmente, ¿en qué músculo? Pues esos músculos, esos ejercicios para esos músculos, van primero y luego los demás. O por ejemplo, ¿qué ejercicios te resultan más duros, te fatigan más y cuáles te fatigan menos? Pues los más duros los pones primero y luego los dos después. Para eso te sea muy útil ver el vídeo que hice de pros y contras de full body, que ahí lo explico con más detalle. Pero básicamente es esto, es saber qué quieres y organizarlo en torno a lo que quieres y cómo te conoces. Si tú sabes que hay un ejercicio, por ejemplo, peso muerto, suele pasar que te fatiga muchísimo. No lo pongas primero porque te va a dejar fatigado para el resto de ejercicios, por la mitad más o menos. Pero sin cambio, si para ti es súper prioritario mejorar en peso muerto, pues quizá lo tienes que poner de los primeros y los demás se verán resentidos, pero como no es tan importante para ti, pues no pasa nada. Y como comenté antes, si te ve la programación de los ejercicios, previamente dicho, pues como cualquier otra rutina. Puedes hacer programación por bloques, bloques de fuerza, bloques de hipertrofia de 8 semanas, 12 semanas. O puedes hacer concurrente de en cada semana, haces trabajo de intensidad y trabajo de volumen. Es decir, full body no tiene nada de especial, es simplemente una forma de entrenar. Se hace todo el cuerpo cada día. Con esto acaba el tercer preguntación y respuestas de buena mañana. Ahora me voy a desayunar y os veo en el próximo vídeo.